Buenos días, estamos el 24 de noviembre y hoy partiremos la lección número 13 del curso sobre Historia Medieval de los Reyes Hispánicos desde la Universidad de Santiago de Compostela. Este tema se titula Cultura e Historiografía Hispano-Cristiana y quedaría para terminar el curso dos temas más, crisis y conflictividad social bajo medieval y por último, en quinceavo lugar, la transición de la Edad Media a la Edad Media. Bueno, Cultura e Historiografía. Cuando nos referimos al término de cultura, como siempre hay que decir que entendemos por cultura, pues ambas dimensiones, tanto la tradicional como otra menos utilizada por los historiadores, pero también muy importante que es la definición antropológica. La definición tradicional pues es cultura escrita, cultura intelectual, cultura de élite, que es la sección normal que utilizamos coloquialmente, incluso, y después la antropología también, la filología nos enseñó que hay una cultura oral y una cultura popular, lo que tendremos muy en cuenta. La cultura en la península ibérica durante la Edad Media es, ante todo, una cultura plural que cambia de la alta a la plena y de la plena a la baja. Edad Media y también es plural desde el punto de vista, digamos, espacial e identitario, y quiero decir que hay cultura en cada una de las localidades medievales, Galicia, el Vascos, Cataluña y también en los diferentes reinos y coronas, lo cual, naturalmente, añade cierta complejidad al tema, pero partimos de la base, naturalmente, que hay elementos comunes, suficientes, para que podamos hablar de una cultura medieval hispano-cristiana. Haremos menos referencia hoy al Andalus, y que sí, lo tendremos en cuenta, la cultura andalusia, con su íntima relación con la cultura hispano-cristiana. Por lo tanto, de hecho, partimos también de esa pluralidad de tipo el único religioso, hay una cultura medieval cristiana, musulmana y también judía. Y hacemos nuestra, esa idea, de que durante la Edad Media la Península Ibérica es eslabón entre Oriente, entre el Oriente Islámico, principalmente, y Occidente, el Occidente medieval cristiano. De manera que la cultura medieval de la Península Ibérica, alternativamente, pues es ejemplo de tolerancia entre las tres culturas étnico-religiosas a las que hicimos referencia, pero también, también en determinados momentos, en bastantes momentos, durante los 800 años que dura la Reconquista, también se practica, desde los reinos cristianos, una cultura que podríamos llamar cultura de cruzada, ¿no? Entre esa cultura tolerante y esa cultura de cruzada se establecen unas relaciones dialécticas. En fin, este tema, lo de la dialéctica, volverá a aparecer más adelante. Y también este baile continuo entre una cultura pacífica y una cultura violenta por parte de los reinos que protagonizan a la llamada reconquista de la Península Ibérica. En fin, por principio, vamos a empezar hablando de la cultura oral y popular, porque es mayoritaria en la sociedad medieval peninsular, a pesar de que son escasas las fuentes que nos han quedado para trabajar sobre esa cultura oral y popular. Como pasan otros temas, pues casi no tenemos trabajos de historiadores generalistas en los que basarnos. Quien más ha trabajado este tema de la cultura oral y popular en la Edad Media, pues han sido los filólogos, con un grande espiral, más recientemente Gómez Moreno. Y en eso nos basamos, bueno, en nuestra propia experiencia de investigación, ¿no? Dejar claro que, a diferencia de lo que sucede en la época moderna y contemporánea, en la época medieval existe una relación continua entre lo oral y lo escrito. También hoy en día, pero vamos, no en tan gran medida como en la época medieval, donde nos encontramos que la oralidad, digamos que está presente en la cultura tradicional, muy presente en la cultura tradicional, escrita, y a su vez, la cultura escrita, sabal, sabia, como dicen los franceses, pues está trufada de evidencias, de evidencias orales, ¿no? Bueno, eso hay que tener clara, esa interrelación continua y también el hecho de que lo que es hegemónico desde el punto de vista de la comunicación en la época medieval es la cultura oral. En consecuencia de lo que acabamos de decir, también existe escasa separación entre la cultura popular y la cultura de élite durante la Edad Media. Bueno, en consecuencia de lo anterior y también es causa de lo anterior, ¿no? De la íntima relación entre la oralidad y la escritura. Es que durante la época medieval no vivían tan distinto el vasario y el señor, salvo que los señores tenían unos toques de lujo y ostentación, a veces incluso de soberbia, que no tenían los populares. Pero los demás es los que hacen cine, lo saben. Si tú quieres que parezca real y creíble, tienes que llenar los pasillos del castillo de gallinas y de cerdo, ¿no? Quiero decir, de manera que parezca más una granja campesina que un castillo de la nobleza, salvo los que hacen muy mal la ambientación de las películas de temas medieval. Esta íntima relación entre lo popular y lo sabio, digamos, en un sentido francés, pues tiene mucho que ver con el hecho de que en un momento dado, en el tránsito de la alta a la plena Edad Media, las clases dirigentes, las élites, tanto laicas como eclesiásticas, asumieran como propia la lengua popular, ¿no? Es decir, la lengua román. Desde el momento que habla una misma lengua, con el feudalismo pleno, pues las élites y las clases que Gramsci llamaba subalternas, pues naturalmente comparten una cultura común en gran medida, ¿no? Que a veces es de origen popular, como el tema lingüístico, y a veces es de origen elitista, ¿no? Como el sistema de los tres órdenes, aunque claro, como sabéis, tenía un enganche grande con la cultura popular a través de la tradición indoeuropea que se manifestó durante toda la alta Edad Media, sobre todo a través de la continuidad de las estructuras indígenas en el norte peninsular. Esta separación escasa entre lo medieval y lo culto, lo culto en un sentido tradicional, permanecerá hasta la Edad Moderna. Y costó mucho al Estado moderno abrir una brecha entre lo popular y lo culto, ¿no? Entre las clases dirigentes y las clases subalternas, una brecha de tipo cultural, de mentalidad y de comunicación. Y eso fue necesaria la Inquisición para ello, que tuvo entre una de sus principales tareas, una de sus principales tareas, justamente, perseguir la cultura popular. Admitimos fácilmente, sin dudar, que la cultura sabia, la cultura elitista, expresa e incide en la sociedad claramente. Claro, porque es una cultura del poder, ¿no? Pero, sin embargo, se tiene menos conciencia de que, si acaso, en mayor medida, la cultura popular incide en la sociedad, justamente, porque ellos mismos son la mayoría de esa sociedad. Y eso pasa bastante desapercibido. Y pasa bastante desapercibido porque hay escasos estudios, o muy pocos, si es que hay alguno, quedan como, 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 en fin, una paja, perdón, una aguja, un pajar, ¿no? Estudios de historia oral, de historia de las mentalidades, de historia de la cultura popular para la Edad Media Peninsular. Y tenemos que echar mano, pues eso, ya lo dije antes, de filólogos e historiadores de la literatura sensibles al estudio de la literatura oral, etc. ¿Dónde están las fuentes para estudiar la cultura popular de transmisión oral en la época medieval? Pues claro, en los restos que de esa oralidad quedaron en las fuentes escritas, ¿no? Por ejemplo, referencia, por ejemplo, transiciones, transcripciones completas de documentos orales. Ya sé que es una contradicción decir los documentos orales, pero nos sirve para recordar que la oralidad también genera fuentes históricas, incluso fuentes históricas escritas. En el plito Teóra Fonseca que yo estudié para investigar el punto de vista de la sociedad sobre la revuelta irmandiña, pues me encontré 204 declaraciones en un juicio arbitral de vecinos de todo el reino de Galicia. Y además se trata de canciones verbales transcritas en tiempo real por escribanos y de una manera muy completa. Yo creo que incluso riguroso. Si hay fuentes orales, si se puede hacer una historia oral para la época medieval. Yo le he hecho mi tesis doctoral hace ya 25 años sobre la tradición oral de la revuelta irmandiña. Por lo tanto, tenemos referencias, tenemos transcripciones, tenemos muchas interpolaciones. Es decir, se trata de restos de oralidad que aparecen incluso en la cultura escrita, entre la cultura escrita más adelantada ya en la baja edad media, que son las novelas y las crónicas. Por lo tanto, sí hay como manera de hacer una historia oral medieval para analizar en sus propios términos la cultura popular en la edad media peninsular. Empezando por los juglares que anteceden a los trovadores que se movían por cortes señoriales. Los juglares que se movían de mercado en mercado y en ámbitos puramente populares. No solo la poesía juglaresca es fuente para el estudio de la oralidad popular. Todo tipo de poesía, también la poesía oculta, porque en su mayor parte se trata de poesía escrita para cantar o bien canciones que se pasan a la escritura. Por lo tanto, ahí tenemos un campo de trabajo para buscar esos rasgos de la cultura popular medieval. Igual los juegos de escarnio, que se llaman, también diálogos bufos, que fueron prohibidos en los concilios entre los siglos XIII, XIV y XV, simplemente por esa actitud celosa de la Iglesia, con cualquier fuente, a veces, no siempre. Pero los concilios es la parte más jerárquica de la Iglesia, más relacionada con el Papa. Entonces, a veces se ve esa actitud, digamos, competitiva con la creatividad popular, como son estos diálogos bufos que conocemos en Galicia como regueifas, y todavía hoy se hacen, pues, en la Costa da Morte, en la Raya con Portugal, y están vivas en los carnavales, etc. O en Aragón las jotas de Tikalí, que tengo aquí apuntado, me resulta menos familiar, que las regueifas, que todavía a veces se ven en la televisión de Galicia. Trata de una tradición, como veis, milenaria, casi. Bien, pues entonces, ahí también hay posibilidad de fuentes para el estudio de la cultura medieval popular, igual en los textos que quedan de obras tratales, sobre todo de teatro litúrgico, igual cuentos y refranes que aparecen en crónicas, en novelas, etc. Igual, pues, ejemplos y sermones que aparecen transcritos, muy especialmente, muy especialmente los sermones de Vicente Ferrer entre el siglo XIV y el siglo XV. Claro, digamos que la fuente mayor para estudiar la cultura popular en la Edad Media Peninsular son las cantigas gallego-portuguesas, ¿no? Y también, en alguna medida, como cantar de gesta, el poema del, o cantar del mío Cid. También, por ejemplo, ese igualitarismo de la danza de la muerte, al final, de la Edad Media, donde todos somos iguales y aparecen esas comitivas, tanto iconográficamente como en textos escritos, explicando, evidentemente, lo que es una tradición crítica de protesta social de origen popular. En mi caso, yo estudié las mentalidades sociales en la época de la Galicia Hermantiña, con documentación judicial para ver cuál es la aportación popular a la cultura de transición de la Edad Media al Estado moderno que tiene lugar de una manera paradigmática en Galicia. Bien, ahora tocaría hablar de la cultura escrita, sabia, minoritaria, pero aún siendo minoritaria en la sociedad, claro, es mayoritaria en los ámbitos del poder, porque es una cultura de poder, es la que normalmente podemos estudiar mejor porque ha generado muchas más fuentes que han llegado hasta nosotros, fuentes escritas, 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 y porque además tenemos esa tendencia de seguir demasiado acríticamente las fuentes, y si las fuentes nos hablan del poder, pues parece a veces que no vemos más que poder en la historia, en este caso en la historia medieval, con lo cual, pues claro, hacemos un flaco servicio a la profesión, incluso éticamente traicionamos al objeto de nuestra investigación, que es la humanidad de cada periodo, no solamente los sectores privilegiados, que por supuesto hay que estudiar también. En la cultura escrita, la Iglesia ejerce un monopolio evidente hasta el siglo XIII, al menos, sobre esta cultura de élite, también se puede decir que si no fuera por la Iglesia no hubiéramos tenido esa cultura sabia. Y los concilios de Letrán en el siglo XII y XIII, pues efectivamente insisten mucho en mantener ese monopolio con las palabras, ¿no? Es decir, en no ceder ámbitos de intervención cultural que desde los comienzos de la Edad Media han estado en manos de los clérigos. Las cosas cambian cuando se pasa del latín a la lengua romances. Entonces, ya en la plena Edad Media, y que eso continúa durante la Baja Edad Media, se produce una oclosión cultural y plural y muy diversa en sus temas, que eran mucho más monocordes y restringidos en la época alto medieval, incluso en el comienzo de la plena Edad Media, cuando solamente la Iglesia definía los marcos y la orientación de esa cultura escrita. Es decir, que el auge del feudalismo viene acompañado de un auge cultural en la península ibérica, igual que sucede en el resto de Europa. Entonces, claro, con la cultura escrita nos encontramos con más claridad esta dicotomía entre cultura de cruzada y cultura pacífica, ¿no? Ambas consecuencias del modo en que se implanta el feudalismo en la península ibérica. La cultura de cruzada la encontramos en la épica, en las crónicas, en el arte fortificado, sobre todo en la corona de Castilla y Aragón, más que en las nacionalidades medievales. Y después, una cultura más pacífica y más vinculada a las tres órdenes, por lo tanto, al feudalismo como consenso, que llega principalmente, por lo menos en un primer momento, a través del camino de Santiago, pues de ahí resulta, por ejemplo, en contradicción con la cultura de cruzada, lo que llamamos las tres culturas, ¿no? Es decir, la convivencia pacífica entre las culturas que genera el cristianismo, el judaísmo y el islam, donde se confirma lo que venimos llamando la península ibérica como eslabón entre Oriente y Occidente. Yo estudié este tema en los siglos X y XI de las tres culturas en la Galicia del Sur, entre Portugal y la provincia dorense, es decir, en el ámbito de las tierras del monasterio de Ceranova, y después para los dos siglos siguientes, siglo XII y XIII, tenemos el espectacular ejemplo para toda Europa, no solamente para la península ibérica, de lo que se llamó la escuela de traductores de Toledo, ¿no? La escuela de Toledo, yo quitaré la palabra traductores porque eso está cuestionado, porque no se piensa que se dedicaran ni exclusiva ni fundamentalmente a traducir, aunque eso lo hicieron, tradujeron al latín dos tipos de textos con la idea de buscar una mayor difusión, no solamente en la península ibérica, sino en conjunto de Europa, y tradujeron, por lo tanto, textos de Al-Ándalus o que llegaron a nosotros a través de Al-Ándalus sobre filosofía, medicina, astronomía, matemática y también textos griegos en ese primer renacimiento que tiene lugar durante la plena Edad Media en toda Europa. Se trata, en definitiva, de libros y textos de temas no religiosos que eran muy necesarios para la nueva sociedad que se estaba construyendo, que era la sociedad feudal. El primer pacto rocinador de la escuela de Toledo es el arzobispo de Toledo, naturalmente, en el siglo XII, y después ya en el siglo XIII, como no podía ser de otra manera, don Alfonso XIII, el sabio, que también tradujo algunos textos al castellano, no solo al latín, el latín sigue siendo la lengua de la cultura de élite, en fin, por lo menos durante el siglo XIII. Traduja al castellano, Alfonso X, bueno, animó a que se tradujera al castellano Alfonso X en Toledo, pues obra sobre todo de astronomía. ¿Por qué Toledo? Bueno, porque Toledo era una célula, a pesar de las tensiones que supuso la reconquista de Toledo en el año 1085, pues era una célula de judíos, musulmanes y cristianos, los más sabios de ellos se pusieron de acuerdo para hacer este trabajo de traducción y de transmisión cultural de Oriente hasta Occidente. Claro, estamos hablando de los judíos musulmanes que se quedaron en Toledo después de la conquista de finales del siglo XI. Los musulmanes, por razones obvias, ¿no? Y además el andaluz fue rico en intelectuales, como todos sabemos, en todas estas disciplinas a las que hice referencia antes y que tan necesarias eran para una sociedad evolucionada como la sociedad feudal. Pero también los judíos, que tenían fama de políglotas y lo eran además. Lo mismo pasó en la Corona de Aragón, concretamente en Mallorca, en Valencia. Ahí, si acaso, con más facilidad, porque la conquista fue menos violenta, y judíos y moros convertidos al cristianismo colaboraron con cristianos en este trabajo que llamamos de convivencia de las tres culturas, ya en este caso no necesariamente vinculado a las traducciones. Hay un intelectual catalán de enorme importancia en el siglo XIII, que es Ramón Llull, que en realidad él, en su obra de orientación, obviamente cristiana, pues hace la síntesis con elementos extraídos, sobre todo de la cultura musulmana, ¿no? Y promueve ese tipo de diálogos entre las tres culturas. Por ejemplo, en la obra El libro del gentil, los tres sabios, a la manera dialógica, característica de la dialéctica escolástica. Bueno, en la Alta Edad Media, recorriendo ahora el camino sobre la cultura de élite cronológicamente, en la Alta Edad Media, digamos, la característica principal de la cultura es que era, entre todo, monástica en latín y se cultivaba en unos monasterios que algunos, los más importantes, tenían como parte de su patrimonio bibliotecas heredadas del mundo clásico en muchos casos. O sea, los monasterios, como es sabido, en la Alta Edad Media son un puente entre la cultura antigua y medieval. Se apoyaban, sobre todo, San Isidoro, las etimologías, pero también clásicos, como griegos, como Virgilio, y griegos de la cultura grecorromana, como Virgilio, Catón y otros. El monasterio más activo en esto de generar cultura y transmitirla en Asturias fue Santoribio de Liébana, justamente Liébana, donde se movió Pelayo en los inicios de la Reconquista y en los orígenes del rey de Asturias. Después, muy tempranamente, en el siglo VIII, el Beato de Liébana publica una compilación de comentarios sobre el Apocalipsis. Por cierto, hablaban del fin del mundo para el año 800. Después, eso se fue trasladando siglo a siglo, siendo muy notoria la fecha del año 1000 y los inicios del siglo XI como fecha del fin del juicio final, que se fue aplazando hasta los tiempos actuales. El León destacó San Pedro de Montes en ese trabajo cultural y en Castilla, Silos y Cardeñas. Esta cultura monástica supone un saber móvil porque copian, transmiten íntegramente, repiten. No hay creatividad por parte de estos monjes intelectuales, que lo eran en general, el conjunto era la comunidad, porque era una obra colectiva independientemente de que podían especializarse en copiar manuscritos unos u otros. A partir del siglo XII, ya avanzada, digamos, esa fase de feudalismo pleno, nos vamos a encontrar un saber móvil, con textos más originales, en lengua romances, no en latín, con lo cual eso quiere decir que va a haber intelectuales, no solamente religiosos, sino también laicos, seglares, y además se va a diversificar la temática que antes exclusivamente religiosa, aparte de los que cultivaban esta cultura escrita, de élite, sabia. Bueno, se desarrolla mucho las glosas, lo hablamos, glosas en castellano y también otra lengua romances, en textos, en un códice latino entre el siglo IX y los siglos XI, lo que llamamos las glosas emilianenses, se desarrollará, y la glosa ya no es la copia del documento, sino que es la opinión del copista, la opinión del autor, y por esa vía se va desarrollando una cultura más diversa, más creativa, que ya arroja frutos importantes en el siglo XII, como es la historia composterana. Bueno, poesía lírica. La poesía lírica, ya lo comentamos al hablar de la poesía lírica gallega, sus orígenes ya sabemos que vienen de vía Camino de Santiago de Provenza, y primero se hará, se escribirá poesía oral en Provenza, sobre todo en Cataluña, pero muy rápidamente ya en las lenguas romances, destacando espacialmente la lírica en gallego, y en gallego lo que hoy llamamos gallego-portugués, en aquel momento era gallego nada más. Las cantigas gallego-portuguesas son el monumento principal de toda esta poesía lírica medieval, se desarrollan entre el siglo XII, XIII y XIV, y son de tres tipos, cantigas de amor, cantigas de amigo, cantigas de escarnio y maldiser, en los tres casos, con una fuerte impronta popular, oral en todos los casos, naturalmente, pero popular, muy especialmente popular las de escarnio y maldiser, porque las de amor y amigo se movían más en el ámbito de los trovadores vinculados a las cortes señoriales, y no podemos dejar de añadir las cantigas de Santa María de la corte de Alfonso X el Sabio, que eligen esa vía de uso del gallego-portugués para difundir la devoción a la Virgen de María. Es el único caso en que las cantigas que se conservan en un manuscrito y con ilustraciones están además musicadas, bueno, claro, en fin, son reproducidas por grupos que se dedican a la música medieval, como ya sabemos. Entonces, en todos los casos se trata de patrimonio oral, solo que en algún caso es patrimonio oral popular, con toda claridad, como son, cuando menos, las cantigas de escarnio y maldiser. Un siglo después se desarrolla también la lírica en castellano, se inicia no en el XII, sino en el XIII, y también, más o menos, concluye en el siglo XIV, es lo que se llama el Mester de Clerecía, se trata de alta cultura, representado este Mester de Clerecía por Gonzalo de Berceo y el arcipreste de Ita, por lo tanto, sin tanto arraigo u orígenes populares y formando parte ya de lo que va a ser la literatura en castellano, que aunque se desarrolla después de la literatura en gallego, pues tendrá, digamos, mayor recorrido, porque si no es en la lírica y en otros campos, como la épica y la cronística y todo eso, pues llegará hasta el final de la Edad Media, cosa que pasa también con el gallego-portugués, cambiando de géneros, pero con la diferencia de que el gallego-portugués se desarrollará más bien en la Baja Edad Media en Portugal, que en Galicia, donde se había originado el mundo de las cantigas y de la lírica. En la poesía épica, pues tenemos que hablar sobre todo de Castilla, y su especialidad desde el poema de Fernández González hasta, sobre todo, el cantar de Mío Cid, en ambos casos cantar poemas se utilizan indistintamente y se trata de tradiciones orales, cantadas, que pasan de otro lado a la escritura. El cantar del Mío Cid habla de Alfonso Rodríguez, de Rodrigo Díaz de Vivar, que es un personaje histórico real, que desarrolla su vida más novelable, digamos, en el siglo XI, hacia el año 1085, en el momento de la toma de Toledo, aunque él está más vinculado a la toma del reino de Valencia. Pasa, pues eso, casi un siglo, bueno, un siglo después a la escritura, hacia el año 1200. Primero hay un precedente escrito, que es la historia Roderici, o sea, Roderici, es decir, la historia de Rodrigo, que es de unos años antes, 1188-1190, que es donde, de esta historia Roderici, que es un manuscrito al mismo tiempo también de origen oral, pero más, se corresponde más con una crónica, y ahí se extraen normalmente los datos que conocemos sobre el Cid, el campeador. Pero bueno, ambos, tanto el Cantar del Mio Cid como la Historia de Rodrigo, son transcripciones de una fuente oral común, y, pues, probablemente surgida inmediatamente después de su muerte. Por lo tanto, hay como un siglo entre la tradición oral y su paso a la escritura, que es como llega hasta nosotros. El Cantar del Mio Cid, pues, es la expresión más desarrollada de ese estilo de cantares de gesta, originado en Francia, sobre todo la canción de Roldán, que después se ha desarrollado en toda Europa, como el ciclo carolingio, materia de Bretaña, etc. Esos son los nombres que le damos a toda esta serie de tradiciones orales pasados a la escritura que llamamos los cantares de gesta. La canción de Roldán la cantaban los normandos cuando tomaron Inglaterra, triunfaron sobre lo que hoy llamamos Gran Bretaña en la batalla de Hastings en el año 1066. La tradición de la canción de Roldán y de la materia de Bretaña llega a la península ibérica, naturalmente, a través del camino de Santiago. Y, por lo tanto, como veis, pues, entre la batalla de Hastings y los hechos que se cuentan del Cid, pues, hay una diferencia de 20 años nada más. Eso quiere decir que se trata de una recepción muy temprana del ciclo carolingio, aunque aquí pasó a la escritura un siglo después. Después, la poesía satírica y burlesca es otro género que tiene que ver con la cultura escrita, con la cultura sabia, pero, como veis, con amplias raíces populares. Claro, aquí se desarrolla en castellano entre los siglos XIV y XV, por lo tanto, mucho después de las cantigas de Escarnio y Maltiser gallego-portuguesas. En ambos casos, nos encontramos con una crítica social y política a los grupos transdiciados y también sobre diferentes sobre diferentes estereotipos populares, pero lo que más destaca y lo nuevo es esa crítica, sobre todo, a los tres órdenes de la sociedad que, en el caso de la poesía satírica de la Baja Edad Media, pues, tiene que ver con toda esa cultura oral y popular crítica y antiseñorial en muchísimos casos. Los precursores de esta poesía burlesca son el arcipreste de Ita y Pedro López de Ayala, el gran cronista. En este caso, la contribución a esta poesía crítica muy vinculada a la cultura popular de Ayala es el rimado de Palacio. La máxima expresión de esta cultura, de este tipo de poesía, cantada, sin duda alguna, cantada, bien porque es de origen popular y se transcribe, o bien porque se escribe y después se difunde oralmente. Más bien lo primero que lo segundo, sobre todo, si hablamos del siglo XV y de tres confilaciones de coplas particularmente irreverentes, por lo tanto, populares, que son Ay Panadera, las coplas de Mingo Reburgo y también las copas de Provincial. Toda esta cultura crítica, sabia, pero de origen popular, sabia en el sentido de que es escrita, pero de origen popular, corresponde a ese trasfondo de conflictividad social y política que la crisis del feudalismo genera en todo el occidente medieval, también en la península ibérica. Bueno, la educación y en la Edad Media, peninsular y la importancia de la escolástica desde el punto de vista de la filosofía, pero también desde el punto de vista de la pedagogía que se aplica en los centros de estudio pleno y bajo medievales, sobre todo, pleno medievales. Esta educación, como todos estos fenómenos que estamos estudiando, sobre la Edad Media peninsular, se desarrolla en la fase de madurez del feudalismo durante la plena Edad Media, a los comienzos en el siglo XI, y ya la madurez, si queréis, en el siglo XII y con más razón todavía en el siglo XIII. Obviamente, la educación y la filosofía que se hacía en la época medieval será elitista, será en latín, pero supone un cambio radical respecto de la cultura monástica. Bueno, en toda la Edad Media, hasta el siglo XI, incluso, las escuelas que son monásticas, eran en los monasterios donde, además de transmitir la cultura bíblica y la cultura antigua, la cultura de los padres de la Iglesia, además de eso, educaba a otros clérigos, o a monjes jóvenes para su entrada en el monasterio o una vez que ya estaban allí para darles cierta educación. El paradigma de escuela monástica podía ser San Millán de la Coboya. En el siglo XII se forman las escuelas catedralicias que también se llaman escuelas urbanas, aunque no son las únicas escuelas urbanas que vamos a tener en la plena Edad Media. El paradigma en este caso es la escuela de la Catedral de Santiago de Compostela donde se enseñaba al igual que pasará en otras escuelas catedralicias pero como fue la primera o por lo menos la primera más importante o por lo menos la que tuvo más influencia pues se enseñaba el trivium y el cuatribium. El trivium era gramática, retórica y dialéctica y el cuatribium era arquimética, geometría, música y astronomía. Como veis en fin falta la historia no era una disciplina que se entendía que tuviera que tuviera que ser enseñada aunque naturalmente en muchos de estos son todos en todas estas materias que se impartían en la historia estaba presente pero se trataba en fin de aprender como veis a dominar el idioma la suscritura y esto es la novedad y aprender como los árabes pues a contar y a entender la geometría y a valorar la música y a darle a la astronomía que tenía toda una tradición que respondía a una tradición mitológica pues a darle una dimensión hoy diríamos más científica por lo menos una dimensión más basada en la observación. Decía que no eran las únicas escuelas urbanas se desarrollaron también municipales sobre todo en la corona de Aragón centradas en la gramática y la aritmética. La aritmética eran las cuatro reglas y estas cuatro reglas pues claro era una revolución que se enseñara en una sociedad que no sabía contar incluso esto estaba pensado en la enseñanza de gramática y aritmética en las escuelas urbanas estaba pensado para enseñar a contar una sociedad que terminará la edad media y seguirá sin saber contar. me he encontrado que los testigos esto es las declaraciones se tomaron entre el año 1526 y 17 que los testigos pues no sabían ponerse su propia edad o sea no sabían el año en el que habían nacido se ponían el año de la revuelta como si fuera el año de su propio ciclo en que se iniciara su propio ciclo biológico y queda claro que tenían dificultades para contar porque obviamente se trataba de una muestra en su gran mayoría de popular e insisto estas escuelas que seguirán funcionando a partir del siglo XII en las ciudades hasta el final de la edad media estaban restringidas realmente a una minoría de privilegiados. En el siglo XIII la novedad son unas novedades las universidades perdón y que suponen un avance de la secularización de la cultura que se ampliará en los siglos XIV y XV por otras vías. La primera universidad es la universidad de Salamanca en el año 1255 por lo menos la primera universidad que empieza a funcionar de verdad. Como dije el latín sigue siendo para el ámbito educativo la lengua de uso que además en el caso de las universidades servía para participar en ese movimiento universitario europeo que se forma en el siglo XIII era una lengua franca internacional para los profesores y los estudiantes de las primeras universidades. El modelo organizativo era Bolonia la más antigua en el conjunto de Europa y de Bolonia se copiaba la organización o corporativa como si fuera un gremio o más bien como si fuera una comunidad. Universitas la primera acción en latín es comunidad. Entonces ¿cómo aparece en la documentación estas primeras universidades? como estudios generales el término general es importante porque bueno va más allá del trivium y del cuatrivium de las escuelas urbanas naturalmente estamos hablando de universidades como parte del desarrollo urbano como digamos probablemente como la parte más destacada del desarrollo urbano en el siglo XIII que es el siglo final de la plena edad media del ciclorismo pleno. Entonces aparece en la documentación como estudios generales también como universidad de maestros y escolares podemos traducir aquí universidad por universitas por comunidad de maestros y escolares. Estaba pensado sobre todo para hijos de hidalgos de nobles de clérigos quiero decir que también habría hijos de clérigos aunque no aparece en las estadísticas de que podemos disponer o los datos que podemos disponer sobre la la composición de de los estudiantes y de los profesores además de hidalgos y de grupos privilegiados pues también entran obviamente hijos de las élites urbanas los profesores eran prácticamente en su totalidad clérigos miembros del cabildo catedralicio en primer lugar con lo cual pues era una especie de complemento de diríamos hoy de enseñanza superior respecto de de las escuelas catedralicias que sería para lo que hoy entendemos pues enseñanza secundaria claro eso desde el momento que eran las universidades los estudiantes eran en su gran mayoría clérigos aunque había también laicos obviamente por lo que dije en el acceso de las élites urbanas y también estamos hablando de unas comunidades que funcionaban de maestros y de escolares que funcionaban democráticamente se votaba con frecuencia y disponían de una autonomía frente a sus patrones que el patronazgo era principalmente de la monarquía y de Roma que aprobaba su fundación y sobre todo pues la monarquía promovía todo lo que tenía que ver con el mundo urbano y con el mundo cultural en el siglo XIII y muy especialmente la formación y el desarrollo de estas universidades en la corona de Aragón también los concejos están detrás de las universidades actúan como mecenas y contribuyen a su formación si bien en el siglo XIV y XV ya en la baja edad media pues tanto en la corona de Castilla como en la corona de Aragón se produce un declive de la vida de las universidades que como tantas cosas tienen su momento de mayor desarrollo en el siglo XIII marcado tanto por la obra de Alfonso X y en Cataluña también por Ramón Llullo o por por otros grandes intelectuales que desarrollaron todas las mismas todas las mismas formas de cultura sabia que estamos haciendo que estamos que estamos un poco analizando también en dependencia de de los trabajos de investigación historiográficos que se hacen claro en nuestro ámbito hispano-cristiano que en su mayor parte se refieren a la corona de Castilla o como lo voy a decir de otra manera en que en la bibliografía de que disponemos se le presta mucha atención a mucha más atención a la corona de Castilla que a Navarra o a o a la corona de Aragón y claro menos todavía al reino de de Portugal bien lo dejamos aquí y continuamos dentro de unos minutos de